¿Cómo se va a continuar con la plantación permanente? Como siempre decimos, en Resistencia hubo una fuerte política de plantación de árboles, pero lamentablemente no tuvimos continuidad para el cuidado y la protección de los mismos. En los últimos años tuvimos un promedio, desde el 2020 para atrás, de casi 12.000 a 14.000 árboles entregados por año, pero lamentablemente esto no se ve porque se lo realizó en forma anárquica o desorganizada. No por ahí algunas personas físicas o instituciones que retiraban 100, 150 árboles y la verdad que empezamos un trabajo mucho más detallado para georreferenciar la ubicación de las nuevas plantaciones, para poder tener un registro y en cada uno de los casos vamos monitoreando el desarrollo y el cuidado de los árboles. Por eso lo trabajamos con comisiones vecinales, con vecinos particulares, como en este caso de Villa San Juan, donde se va a realizar plantación de árboles puntuales en los frentes de casa, como está aquí en la esquina de Meguini y Calle 12, este vecino que va a ser el tutor y el cuidador de este árbol. Estamos acompañando a la comisión del barrio en una nueva plantación que estamos haciendo en el mes de abril, en la primera jornada que hacemos de plantación este año. Ya llevamos plantados cerca de 180 árboles este mes. Acá se van a incorporar 20 más, lo estamos incorporando nosotros en conjunto con los vecinos y 30 más van a ser dados a vecinos interesados en cuidar, en plantar un árbol frente a su vereda. Esto todo en el marco del programa Resistencia Arbolada 2040, al cual plantea el trabajo en conjunto entre el municipio y el vecino para el posterior cuidado del árbol y su crecimiento acorde. Hoy estuvimos entregando, en la mayoría, los vecinos nos pidieron fresno, un árbol que crece rápido y da sombra, pero también estuvimos haciendo jacarandá, plantando jacarandá y lapachos amarillos. Se empezó con los vecinos plantando los arbolitos en la Escuela 84, Pedro Enrique Ureña con el director también revuelta. Acá en Salud, que trabajan con personas con discapacidad, también estuvieron plantando. La verdad que es muy bueno porque salen los vecinos, te agradecen. También hicimos una listita porque muchos vecinos ellos mismos querían plantar en su vereda. Se pidió más de 50 arbolitos. Suma acá para la sombra, que es algo que estamos incentivando a los vecinos, que cada uno pueda tener en su vereda. Es la primera vez de tantos años. Yo estoy acá desde el 66 o menos, y nunca en un delente. Yo me comprometo a cuidar de esto, porque yo soy jubilado.